No, si quiero, que lo que quiero es por aquí Todos los días quiero conmigo Toda mi vida hasta morir Hay un corazón, tu cielo verde Pero en esta vida la mayoría solo miente Hoy en la vida, cada vez me queda Comprado con tanta temor De la casa, de cuatro meses Y de un batido, de recantar Pisa primero, corra para que me puedas mantener ¡Claro! Ya me pasara el pato, ¿eh? Ya me empezara a buscar otra, pero siempre No te falte la masa, no te falte, si no trabajas, pago Gracias a Dios, si no ofrezas al pepado No confunde así ¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi chorita! ¡Soy campesino! ¡Claro! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Día, día, día y noche, pago cariño No soy de famos, da con lo que me voy a mi sobra el corazón Para que baile el novio, para que baile el novio, ¿sí o no? Por ahí ¡Vamos, vamos, vamos, DJ! ¡No se me duerma por ahí! ¡Suelta lo que tenga, maestro! ¡Suba, suba, suba, suba un poquito! ¡Eso, vamos! ¡No se me duerma por ahí, ¿sí o no? Lo que pasa es que crea un hito. ¡Vamos! Qué linda es mi chorra, mi chorrita. Muy bien, vamos a ir. Por eso que te ves, pero ya no puedes mirar. Y en la brazadita que no le quieras mamar. No sé si te ves, pero ya no puedes mirar. Qué linda es mi chorra, qué sabrosas de mi vida. No sé si te ves, pero ya no puedes mirar. Qué linda es mi chorra, qué sabrosas de mi vida. Qué linda es mi chorra, qué sabrosas de mi vida. Y los vios limpian. Qué sabrosas de mi vida. Y los vichos más peños. Y los vichos más peños. La gente de Cuenca, la gente de Cuenca. Vamos, venamos, vamos. Sentida, boys. Movilito, movilito, se baila. Movilito, movilito, se baila. Movilito, suquilipa. Qué linda es mi chorra, qué sabrosas de mi vida. No sé si te ves, pero ya no puedes mirar. Qué linda es mi chorra, qué sabrosas de mi vida. No. 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 ¡Los cuadrinos! ¡Que viva los novios! ¡Cuando era antes! ¡Ahora están cansados! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena música! ¡Venga! Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y ahora, por favor, cálmelo en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Y esto va para pato, en donde se baila, bien podido, la música se llena. Esta tierra es la unión, esta tierra es la unión Esta tierra es la unión, esta tierra es la unión A la misma cara que se comente el dolor Esta tierra es la unión Esta tierra es la unión Aquí para acá, la actitud de una mujer Hay amores, hay colores, la actitud de una mujer Hay amores, hay colores, la actitud de una mujer